Sí, nosotros ahí en calle 322, del lado este de la ruta 11, debajo del terraplén del puente, estamos ejecutando una vereda, una senda ciclística peatonal, que va a unir la calle 307 del barrio Don Pedro con la calle 1, o la calle, digamos, que está ahí debajo del puente alto, para que pueda circular sin inconveniente en los días de lluvia todas las personas que vayan desde el barrio Don Pedro hacia el centro y desde el centro hacia el barrio Don Pedro. En el día de ayer se hormigoneó un tramo de 60 metros, y en el día de hoy se está preparando para hormigonear otro tramo exactamente igual. Es un hormigón simple que tiene 10 centímetros de espesor, tiene 2 metros de ancho y una longitud total, va a tener una longitud total de 275 metros lineales. Recordemos que son una de las obras que están previstas para mejorar toda esta zona, para impedir el cruce de la ruta y para evitar todos los accidentes. Es complementaria de otras más, de los mejorados que se van a hacer y de la instalación del semáforo. Y son todas obras que se construyen con recursos municipales, no hay ningún tipo de aporte ni de vialidad ni del gobierno provincial para hacerlo, así que se hacen con recursos municipales y sin ningún costo para los frentistas. ¿Cómo va a quedar debajo del puente alto? ¿Qué es lo que ahí se está haciendo? Bueno, cuando esta vereda llega al puente alto, tiene una curva, pasa por debajo y después va a cruzar un pasillo peatonal que ya existe en el lugar y que va a ser un mejorado porque va a haber quedado un poco más de nivel, porque también justamente en el día de ayer se le hizo un mejorado con arena a esa calle, entonces hay que levantar el nivel. Y de ahí se une con una vereda que ya está existente, que cruza por toda la zona esta que es propiedad de vialidad nacional, y llega hasta la esquina de la calle 3 en intersección con la calle 22. Ahí ya hay una vereda y también hay pavimento, o sea, eso estamos hablando de barrio norte, entonces se va a unir barrio norte, se va a pasar por abajo del puente alto, toda esta senda y se va a unir al barrio Don Pedro por la calle 307. ¿Y para los automovilistas cómo va a quedar? ¿Con ese arenado debajo del puente y nada más? O sea, por ahora lo que se está haciendo, hablamos de que todos los costos son absorbidos por la municipalidad, lo que se hizo ya fue un primer tramo, que es el tramo donde estaban las vías del ferrocarril, donde están las vías del ferrocarril, que pasa por debajo del puente, aproximadamente 120 metros, es lo que se ejecutó en el día de ayer, y a partir de mañana o la próxima semana se va a completar desde esa esquina, o sea, sería la esquina de calle 301 y 322, hasta llegar al pavimento de calle 307. Eso va a mejorar notablemente la circulación en los días de lluvia, recordemos que no es un pavimento, tampoco es un estabilizado granular, pero sí es un piso que permite que en los días de lluvia se pueda circular sin inconveniente. Más allá de que después, en algún momento, pueda llegar a hacerse algún otro mejorado, o hasta inclusive pavimentarse, o a ejecutar algún tipo de obras, que por ahí la gente menciona mucho y que solicitan algún tipo de rotonda, o alguna obra que derive un poco el tránsito en la esquina conflictiva de 322, 1 y 20. Gracias. 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 Gracias.